En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, Cadena Ser. Fernando el Católico andaba muy preocupado por la poligamia y el amancebamiento de los españoles con las nativas americanas. Es preocupadísimo. Pero a ver cómo controlabas eso. Los españoles por allí, las esposas de los españoles por acá, el Caribe, los cocolocos, la piña colada. Por eso el 14 de enero de 1514 se buscó una solución administrativa, una real cédula que autorizaba el matrimonio de españoles con indias. Un intento de poner orden a tanto desenfreno y a tanto mestizo sin padre reconocido. Pero la verdad, aquello no cuajó, porque los españoles no buscaban esposa, buscaban novias. Así, en plural. Ay, negra, mira, búscate un canete. Ay, inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Ay, que me ha subido la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no te miras. Y no lo quita la aspirina. Cada vez que se habla de aquel traumático choque de civilizaciones, siempre estamos que si el conflicto cultural, que si el social, que si el religioso, cuando resulta que el choque primero y más gordo fue el sexual. Los primeros españoles llegados a América no tenían interés en casarse, sobre todo porque la mayoría había dejado esposa en España. Pero a la autoridad católica competente le interesaba que el nuevo mundo se fuera colonizando como Dios manda. Los frailes se desgañitaban predicando contra la fornicación, mientras los cristianos españoles andaban a su libre albedrío sexual. Aquel permiso administrativo para los matrimonios mixtos no animó a nada ni a nadie. La mayoría siguió amancebándose, porque si llegaba el momento de regresar a España, a ver quién se presentaba con una nativa de una mano y dos churumbeles morenitos en la otra. En una época, además, en la que los españoles, para aspirar a cualquier cargo, debían probar su limpieza de sangre. Nada de parientes judíos ni moriscos. Y casarse con una india también podría arruinar todo un linaje. El cardenal Cisneros también intentó animar los matrimonios mixtos en vista del escaso éxito administrativo. Dijo él, vale, si no os gustan las indias del montón, casaos al menos con las hijas de los caciques. Tampoco prosperó la idea. Tuvieron que pasar muchos años para que los españoles se animaran un poco a firmar papeles con nativas. Y lo hicieron bajo presión. Si todos los que hubieran recibido una encomienda no se casaban en un plazo máximo de tres años, perderían el territorio asignado y las rentas. Ahí empezaron a pasar por la vicaría. Pero no con las nativas, sino con las españolas llegadas al nuevo mundo. Tan cristianas ellas. ¡Ay, negra, mira, búscate un canete! ¡Ey, inyectame tu amor como insulina! Y dame vitamina de cariño. ¡Ey, que me ha subido la bilirrubina! ¡Ay, ay, ay! Me sube la bilirrubina. ¡Ay, me sube la bilirrubina! Cuando te miro y no me miras. ¡Ay, cuando te miro y no me miras! Y no lo quita la aspirina. ¡Tol de tu suelo con medicina! Es un amor que contamina. ¡Ay, que me sube la bilirrubina! Gracias.